saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa hoy hubiese querido tocar varios temas pero por la situación en Ucrania estoy forzado de poner al día lo que está pasando en este planeta que amenaza con nuestra permanencia en él en los últimos 14 días Rusia ha tratado de dar diferentes justificaciones para sustentar su invasión y la masacre de civiles en Ucrania entre las más recientes está el acusar a Ucrania de poseer y de estar desarrollando armas biológicas y químicas y que existe una intención de usarlas para crear una falsa bandera y acusar así a Rusia esto ocurre después que saliera un rumor de que Rusia planeaba una falsa bandera con estas armas para acusar a los Estados Unidos anterior a esto los rusos indicaron que soldados de extrema derecha entiéndase el ejército de Azov iba a atacar una planta nuclear para causar una debacle radioactiva acusando a los rusos voy a dar mi punto de vista sobre estas armas químicas y biológicas para tocar este tema te diré lo siguiente sabías que si Rusia invade a tu país los puede acusar de tener laboratorios de armas biológicas para justificar su invasión pues claro porque si tu país es un país industrializado debe tener laboratorios clínicos con virólogos y deben haber proyectos universitarios que bregan con patógenos la biología y la microbiología es parte del avance de la medicina todo país tiene algún tipo de instituto de virología donde naturalmente se brega con estos patógenos en México para dar un ejemplo tienen el instituto nacional de virología y la sociedad mexicana de virología esto no significa que estén desarrollando armas biológicas en el caso de Ucrania ellos tienen el instituto de microbiología y virología también tienen los laboratorios del centro nacional de influenza entonces tenemos la segunda pregunta hay plantas de armas químicas en Ucrania esta es otra acusación fácil de hacer a cualquier país no sólo a Ucrania en países industrializados y de una gran industria agrícola existen fábricas de abono de pesticidas etcétera la compañía rifne azot es una empresa química que es la más grande del oeste de Ucrania se especializa en la producción de fertilizantes nitrogenados amoníaco nitrato de amonio y es el único productor de un producto llamado can nitrato amónico cálcico y entonces también tenemos a la compañía lip pro azot que es el único productor en Ucrania de cloro líquido que se utiliza para la limpieza y saneamiento de agua dulce y de agua residual dando otro ejemplo utilizando el país de méxico allá tienen una planta industrial llamada química de ismo que produce cloro hidróxido de sodio e hidróxido de potasio además pemex produce amoníaco en su planta de veracruz fácilmente con una campaña de desinformación se puede decir que estas facilidades en méxico producen armas químicas como también se puede utilizar una campaña de desinformación para decir que cualquier país produce armas químicas ven que fácil es acusar a un país industrializado de manufacturar armas químicas y biológicas rusia a mi entender ahora mismo es una mega fábrica de desinformación tratando de justificar su invasión noten como al pasar de los días rusia cambia su cuentito de por qué invadió el país de ucrania naturalmente tenemos que reconocer que en estos tanques donde se guardan todos estos químicos industriales si no hay el debido personal de mantenimiento puede ocurrir una debacle ambiental y en el caso de ucrania donde ahora mismo es una zona de combate yo tengo la preocupación de que el personal de mantenimiento de estos centros industriales abandonen estos tanques para buscar refugio para proteger a su familia y a sus seres queridos un dato que deben saber es que en la región de donesk en el sureste de ucrania hay una planta de productos químicos y de explosivos abandonada conocida como la planta química de la empresa estatal orlivka esta fábrica se encuentra en medio de un pueblo que lleva su nombre orlivka una ciudad con una población de 300 mil habitantes esta planta cuando estaba activa cuando la operaba la unión soviética manufacturaba diferentes productos químicos entre ellos el carcinógeno mononitro cloro vencero y el explosivo que todos conocemos como tnt esta fábrica soviética como indique está en estos momentos abandonada desde hace más de 20 años al comenzar la invasión de rusia otro dato que deben conocer es que ellos desalojaron la planta química titán en crimea que tiene tanques de amonia sin dar una explicación recordemos el accidente del escape de un gas letal utilizado en la elaboración de pesticidas en una fábrica de union carbide en la india donde murieron miles de ciudadanos en el año 1984 este incidente es el ejemplo de lo peligroso que son las fábricas de químicos todavía este evento se considera como el peor desastre industrial de la historia y esperemos que un desastre así no ocurra en ucrania una situación preocupante es que el gobierno de ucrania alertó que no hay electricidad en la planta nuclear de chernobyl y que sus generadores de emergencia tienen combustible para escasas 48 horas según el portal science alert la situación puede ser crítica los sistemas establecidos para monitorear el material nuclear en las instalaciones de desechos radioactivos de chernobyl dejaron de transmitir datos al organismo de control nuclear de la onu el martes 8 de marzo y ahora que la planta ha sido desconectada de la red eléctrica las aproximadamente 20 mil unidades de combustible nuclear desgastado que se encuentran en los tanques de refrigeración de la planta ya no recibirán refrigeración activa los funcionarios ucranianos advirtieron que esto podría aumentar la probabilidad de evaporación y descarga de material nuclear y exponer a una dosis peligrosa de material radioactivo al personal que está en la planta para terminar con el tema de ucrania rusia ha incrementado los ataques a áreas civiles pulverizando un hospital de maternidad en la ciudad de mariupol que queda en la costa del mar de azov al este de ucrania personal médico padres y madres con sus infantes quedaron sepultados en los escombros hasta este momento yo no sé exactamente cuál fue el número de personas que perdieron la vida en este evento un evento que puede ser considerado como un crimen de guerra apartándonos de ucrania un poquito porque la mano siniestra de putin está por todas partes las negociaciones en viena entre los países europeos estados unidos e irán están paralizadas en su etapa final por la interferencia de putin que le solicitó a irán que exigiera por escrito como parte de este acuerdo que irán nunca va a formar parte de sanciones contra rusia según los datos de inteligencia irán en estos momentos tiene 73,1 libras de uranio enriquecido a 60 por ciento de pureza y además tiene 7048,3 libras en alguna etapa de purificación recordemos que la bomba atómica little boy de 15 kilotones utilizada en hiroshima tenía 140 libras de uranio se supone que 20 kilogramos de uranio 235 o 44 libras de uranio enriquecido al 90% sean suficientes para crear un arma atómica que comparando el peso con la bomba atómica de hiroshima sería de por lo menos de 4 a 5 kilotones y mirando al pacífico para calentar más el caldo bélico en el planeta el señor mike pompeo ex secretario de estado de eeuu bajo la administración de el ex presidente trump le dio por visitar a taiwán la semana pasada y decir la imprudencia que eeuu debería de forma inmediata declarar a taiwán como país soberano algo que no debió gustarle a xi jinping que envió tres barcos de guerra a navegar cerca de las islas orquídeas que pertenecen a taiwán en el sureste de taiwán en la adición china amenazó a eeuu que si intenta hacer una organización como la nato en el pacífico habrían severas consecuencias de mi charla anterior si me preguntan cómo estamos en estos momentos pues vamos como decimos aquí en puerto rico de guatemala aguata peor y hemos llegado al final de otra corta charla si no está suscrito a este canal suscríbase aprieta la campanita para enterarse de cuando publicó una nueva charla y nos vemos muy pronto para continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa